Marcelo se va al Mundial, después vuelve unas horitas acá y ya se instala en Punta del Este, se va a quedar todo de enero allá con sus hijos. Y después se va a esquiar. Y después va a esquiar, pero primero Punta del Este como todos los años con todos los chicos. No sé Lolo porque la mamá, Guille, se va a hacer la temporada de Mar del Plata. No sé cómo irá, ven y entra. No, pero también si Guille va a estar laburando, por ahí él se termina quedando en la playa con Marcelo, que es más cómodo, no es divertido por ahí para el nene estar en el hotel mientras la madre labura tanto. No, es un plomo. Por ahí le toca enero a Marcelo y febrero a Guillermina. Igual no creo que esté un mes ninguno de los dos sin verlo. ¿Está en pareja? Guillermina no. No, Marcelo. No, en pareja no. Está con alguien. Está teniendo sexo. ¿En serio? ¿Pero quién le regaló la cadenita? Él es inquieto. Siempre fue inquieto. ¿Pero quién le regaló la cadenita? ¿Cuenta esas cosas él? Y a los amigos se lo contarán, no sé. ¿Sí? Mira. Sí, obvio. Si se lo regaló la chica a una cadenita, tiene que ser la dueña de una joyería, pues eso sale fortuna. ¿No viste? Tú tienes que encantar, esto no lo va a ver. No está viendo, está con... Está volviendo con la montilla. ¿Viste que lo de... Es antoja. El coso de esposato le dijo recién, no te traigas una dalista. Sí, salía. ¿Pero para qué palabra usa? Salió un día un boliche, se trajo a dos. ¿Qué palabra usa? Despelote. ¿Está saliendo con alguien? No, tipo grande, no, no, bien. Hacer el amor. Hacer el amor. No, no. Porque se está viendo con alguien. Si saliste con alguien, si saliste a alguien, no estoy con alguien. Chapar dice, no, no. No, estuve. Claro. ¿Te intriga cómo habla Marcelo? Pía quiere, desde que empezamos LAM, quiere, desde que empezó ella en LAM, en realidad, querés ir a cenar con Marcelo. La cita que vamos, el otro día estábamos a dos cuadras, casi venía. Marcelo nos plantó, dijo, un día vamos a ir a comer con la sancelita. La próxima comida en casa con Marcelo yo te voy a invitar. Pero ya no sé si pegamos comida antes de la cinta. No, bueno, pero después del verano. Vos te vas, él se va, no sé qué. Ah, bueno. Después del verano seguimos existiendo. Después del verano no sabemos. No, nadie sabe.